¡Ánimo viejo y nos vamos hasta Curimeo Michoacán, oiga! ¡Y esta es la pura realeza viejo! ¡Y puro rancho estrellas del sur, compadre! ¡Masizo viejo! ¡Masizote viejo! ¡Y pa' mi compa Manny Duran! ¡Saludote viejón! ¡Báilele y zapatieles, zapatieles del cerrito viejo! ¡Báilele y zapatieles del cerrito viejo! ¡Báilele y zapatieles del cerrito viejo! ¡Y ánimo copa latas! ¡Que se pelen esos pollitos viejos! ¡Y pa' toda la raza del rastro viejo! ¡Báilele y zapatieles del cerrito viejo! ¡Y vámonos con el suenecito macizo, oiga! ¡Báilele y zapatieles del cerrito viejo! 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 Gracias por ver el video.